Así están las cosas por el barrio. Le cuento que este domingo se reportó el incendio no de una ni de dos, sino de tres casas móviles. Tres, ubicadas en un mismo terreno, esto en la ciudad del Cenizo, aquí en Texas. Por fortuna, no hubo lesionados, pero esta es la nota del día. Déjenme contarlo. El Departamento de Bomberos de Río Bravo, mire ese incendio que tiene en pantalla, por favor, mire las imágenes. Hablan por sí solas. Le decía, el Departamento de Bomberos de Río Bravo recibió un reporte de incendio a las seis de la mañana de hoy domingo. Esto en la cuadra 413 de la calle Cadena. Al acudir al lugar, encontraron tres casas móviles abandonadas envueltas en llamas, por lo que aseguraron el área para de esta forma evitar que el fuego se extendiera a otra vivienda que está también ubicada dentro del mismo terreno. Mire cómo quedaron esas viviendas móviles. Según el Departamento de Bomberos de Río Bravo, se cree que este incendio pudo haber sido provocado. Con las mangueras echándole agua, uno de mis bomberos olió gasolina saliendo de la lumbre. Su arson viene en mente. ¿Como un incendio provocado? Sí, señor. González agregó que la causa de este incendio está bajo investigación por parte de la División de Prevención de Incendios Provocados del Condado de Hueve. También añadió que el Departamento de Bomberos del Condado de Hueve, así como la Guardia Nacional, ayudaron a sofocar las llamas de este impresionante incendio de tres casas móviles en la ciudad del Cenizo. ¡Gracias! ¡Gracias!